Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Bueno, vamos a ir con una Miss Fortune ADC, ¿vale? Es Challenger, vamos a hacer un análisis de la partida. Os comentaré, pues eso, qué es lo que hace, el porqué lo hace, qué ítem se va pillando, el porqué de que se los vaya pillando, etcétera, etcétera, ¿vale? Va a ser un análisis de una partida completa. Antes de seguir, ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues bueno, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp y mi Discord, por si me queréis usurrar por ahí para comentarlo y tal. Y bueno, ya sabéis que os agradezco el apoyo de los likes y los comentarios y bueno, en la descripción luego tenéis mi canal de Twitch, cómo entrar en el sorteo de repes, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver las runes que os voy a pillar con Miss Fortune en el meta actual, son las más utilizadas, son las de precisión de ataque, ataque intensificado, lo siento. No están del todo mal, ¿vale? Después de tres básicos habilidades, pues haces bastante más daño ya no solo tú, sino tus aliados también. Es como un potenciador de daño. Le va muy bien sobre todo a la R, por ejemplo. Luego en cuanto a estos otros objetos está la super curación, ¿vale? Que es cuando accedes el máximo de curación, pues obtienes este ítem, este ítem que diga, obtienes un escudito, ¿no? Una especie como de vida extra, cosa que ven muy bien y más si vas con un ítem que se llama la sanguinaria, que es un ítem que se suele pillar con Miss Fortune en el late game. Y luego de estas tres va con la de robo de vida, ¿vale? La última que es la que está orientada al late game. En early game no hace tanto, no roba tanta vida, pero en el late game sí que roba bastante vida. Y luego en esta pequeñita, pues hace más daño en los objetivos bajos de vida. Y en la secundaria se ha pillado, pues esta para hacer más daño siempre y cuando tenga más del 70% de vida. Irá a jugar bastante agresivo con Miss Fortune y luego se avecina tormenta que cuanto más avanza la partida, más daño vas haciendo. Está orientada a esta partida más al late game. El late game Miss Fortune revienta, ¿vale? Y luego pues velocidad de ataque, daño adaptable para hacer más daño y armadura contra los Hades. En cuanto a su equipo, siempre, ya sabéis, mirad cuánto Hades tiene, cuánto APs y demás. Y tiene pues dos Hades, un AP, bueno, tres Hades, un AP y un tanque. Así que bueno, está bien, mucha armadura mejor. Y luego el suedece enemigo, pues bueno, es un Jhin, tiene pies veloces para aguantar un poco más. Está para robar vida, velocidad de movimiento en las secundarias. Tiene celeridad y capa limbo en brujería. Y luego pues bueno, iba contra una Alistar. Uf, coñazo, me da mazo de pereza los putos Alistar. Bueno, vamos a ver qué tal la partida, chicos. Ya sabéis que el Q es el rebote. Os comento, ¿vale? Se suele maximizar la Q, ¿vale? De ahí la W y por último la E. En cuanto a la Q es una bala, ¿vale? Tú la disparas y rebota el enemigo. La W te da velocidad de movimiento, ¿vale? Le salen corazoncito desde el culo. Corres un huevo más y si la activas, pues consigues también velocidad de ataque. La E, eso sí, fuera de combate, al menos la pasiva. La E ralentiza en un área, ¿vale? A los enemigos. Hace daño a P la E, así que no hace mucho daño que digamos. Y luego la R, pues es una hondanada de cañones que lanza, que es la hostia. Y pues bueno, aquí explica un poco el tema pasiva. Os comento, a la hora de ir de ADC se suele uno posicionar más o menos por aquí. Para dar visión contra invades. Por imaginaos que intentan invadir y tal, pues es buen sitio. O si van a hacer ellos invade, que se suele hacer. Por una parte tenemos la pasiva también, que es tú el primer básico que das a un objetivo nuevo, al que no hayas dado, le hace más daño. Ni más ni menos. Y luego la Q, bueno, rebota al objetivo. Y con el rebote, si matas ese minion, pues el rebote es más fuerte, ¿no? Si matas a la unidad a la que las tira la Q, más bien. Así que nada, están esperando aquí a ver si aparece alguno. Así les pillan a más E3, o irán a lo mejor a hacer invade. Tendiendo un E3, puedes llegar a hacer un invade guapo. Lo único que Johnny ya está en top, pero bueno. Vale, van a ir en... Vale, estaba guardeado, nada, nada. No creo que este invade salga bien. Está muy bien rápido ahí el equipo enemigo. Pero bueno, mira, Lidia se está haciendo los picuchillos. Cosa que, oye, le viene bastante bien porque es algo que le quita al enemigo. What? ¿Qué coño ha pasado ahí? Voy a bajar un poco el sonido. ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? What the fuck, tío. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. Vale, Alistar ha gastado el flans y el prender, ¿no? Hostia, es que ha pasado todo muy rápido, tío. Vale, flans y prender, sí, ha gastado todo. Vale, pues nada, al final ha sido cagada. Yo sinceramente, como os he dicho al principio, yo no habría ido. Una vez os han visto con el ward, yo no habría ido, pero bueno. Ahora vuelta a la línea y a farmear. Que no se diga. Farmear es muy importante, chicos. Ya sabéis que cuanto antes lleves a la línea, que sí que mejor. Siempre y cuando no pierdas ningún minion. Ya ha perdido tres. Sí, porque quedaban los hechizos, ha perdido tres minions, ¿vale? Los tres ameles. Pero bueno, Jhin también, así que. Lo he dicho, ¿vale? Con Miss Fortune el primer básico hace más daño, para eso os haré un corazoncito. Y bueno, la cupa ya sabéis. Lánza la con minion enemigo y rebota al que está detrás. Bueno, un capeón, minion, a lo que sea. Se suele utilizar mucho de nuevo para pokear en línea. Bueno, ahora lo que están haciendo es pusear, ¿vale? Ahora tienen las de ganar dentro de lo que cabe. Y más con Alistar, que no tiene ni flash ni prender. Así que tienen las de ganar en bot. Pero tienen que tener cuidado porque Kha'Zix se empezó en el red. Pero no creo que haga un gank a nivel 2, así que. Uh, esa Miss Fortune es el as-hit. Es el as-hit. Es muy importante el as-hit, ¿vale? Intentar no fallar ningún minion. Estad muy atentos al minimapa, pero sobre todo al farmeo. Lo habéis visto, ¿no? Así se pokea con Miss Fortune. Uy, le quita la voz. Así se farmea con Miss Fortune, ¿vale? Bueno, se farmea, se pokea. Esa Q... Ahora le mete una Q y le da Alistar. Lánza la Q a un minion. Ping, ¿ves? Aún así, ya sabéis que si la Q mata a ese minion, por ejemplo, de haberle matado, el rebote habría sido mucho más fuerte, más potente. Vale, por cierto, en cuanto a Summoner, se suele jugar con Flash y Heal, pero va con Flash y Exenuación. Yo, sinceramente, habría pillado Heal, pero... Vale, ha fallado otro minion. Está fallando mucho las hits, ¿eh? Lleva 15 minions, Jin también, pero ha fallado bastante las hits, ¿eh? Miss Fortune. Vale, ¿veis? Con la Q ahora ha hecho más daño porque ha matado al minion. Y el rebote entonces le ha hecho más daño a Alistar. Pero bueno, Alistar es full tanque. Es un puto tanque de la hostia, así que... Es lo que hay. Sí que es verdad que, bueno, la extenuación de Miss Fortune no es ninguna tontería porque si veis en su equipo tienen un Kha'Zix, que es un asesino, un Atrox, que como te pille y estar es muertísimo, tiene mucho AD, así que tampoco está del todo mal. Me imagino que jugará bastante pushy en early game. Vale, lo que ha lanzado, esas bolitas que veis son la E de Miss Fortune, para ralentizar y hacer daño en área. Incluso farmear a distancia, incluso. Vale, en cuanto al tema de oro, va perdiendo a Miss Fortune. Tiene mucho menos minion, ahora no puede farmear. Está perdiendo incluso experiencia, porque si no está muy cerca de los minions, los minions si mueren... Uh, el Alistar, hostias. Toma con Baco. Tiene muy buen combo, Alistar y Jean. Vale, muy buena. La verdad es que ha sido bastante, bastante bueno. Os comento, ¿vale? Alistar aquí lo que ha hecho ha sido, pues, el combo, se lo ha comido, luego la W y Jean y ha sido stun. ¿Qué pasa? Miss Fortune ha seguido dando de estas y Zress, lo que me gusta de Zress, es un personaje que, aunque sea support, mete muchísimo, sobre todo con el primer básico de la E, ¿no? Mete un huevo con la pasiva de la E. Y entonces, pues eso, le ha dado con básicos, le ha dado la E, le ha metido extenuación para bajarle el daño, ralentizarle y encima el prender. Así que todo junto suma. Y luego, bueno, ha sido... Ha estado rápida Miss Fortune, porque ha tirado Flash Q y luego ya... ¿Flash Q o Flash básico? No estoy seguro, pero bueno, Jean es o Flash, digamos que sí, ha sido un básico. Flash básico y ha muerto Jean por el prender, si no, no moría. Y creo que Alistar muere ahora. ¿Qué cojones? Han aparecido aquí de todos de la nada, tú. Vale, Lili ha ido desde línea. Ah, y Sinas ha tirado teleport. Bueno, se podría decir que ha sido medianamente worth por el simple hecho de que, bueno, se le hace llevado una kill, Lili a un assist, Miss Fortune III un assist, no está mal. Ahora puse al línea. Antes de irse a base, ya sabéis, en estos momentos es mejor puse al línea, ¿por qué? Pensad que toda esta oleada y sobre todo si hay un canon, toda esta oleada la va a perder ahora Jean porque Jean está muerto en base. Así que ahora tú puseas la línea y esta oleada se pega a la torre enemiga, como veis, el canon ya lo ha perdido Jean y va a perder toda esta oleada. Va a perder muchísimo oro y muchísimo farmio. Muchísima experiencia además. En este caso es mejor que se lo quede el jungla si es que está por ahí, pero se ha pillado, vale, la sierra esta te da letalidad y daño. La letalidad digamos que es como un potenciador de daño a todos aquellos que aguanten poco, ¿vale? Va muy bien contra aquellos campeones que no sean tanques porque va por estadísticas básicas. Así que una Soraka, por ejemplo, le hace mucho más daño que un Garen si vas con letalidad. Para poneros un ejemplo, la verdad es que al final no le ha salido mal, 26 de farm y 2 asist. Habría estado bien quedarse alguna kill, pero bueno, está bien. Jean está bastante jodidillo ahora, se ha pillado un pico y las botitas y tres pociones. Para Miss Fortune, el truco de Miss Fortune, ¡Oh! Van a ir... ¡Wow! ¡Wow! ¡El 3! ¡Hostia puta! Yo quiero un 3 así en mis partidas, coño cuando voy a decir... Vale, tira los W3, ya sabéis, recogéis la linterna de 3, te vas con 3. ¿Qué pasa? Que 3 rápidamente ha hecho flash y E. Y entonces, al coger la linterna, Miss Fortune se ha ido con 3 y su flash. Y entonces ya, pues, es permacece, una buena Q de 3 y aquí, ya está. Muy buena, muy, muy, muy buena por parte de Jean y un poco... Cagada por parte de Jean. 3 lo ha hecho muy bien, cagada por parte de Jean. Más que nada por el hecho de que sabíamos todos que 3 tenía flash. Suele ser un fail que comete mucha gente, ¿vale? Por eso, cuando el enemigo gasta un summoner, estén muy atentos de que summoner gasta es muy importante. Y bueno, ahora aprovechar a romper placas, 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 placas. Te vas posicionando, tiras una Q, matas a Dominion a la vez, si puedes, debilitas a uno, a los dos más bien y así los matas a la vez. Esa es la linterna, me encanta la linterna de 3. 3 la verdad es que es un support que ayuda muchísimo, muchísimo, y más si lo hace bien. Tiene muchísimo CC, toca mucho los A en las pelotas. Encima va con las botas estas de movilidad. Vale, esa pilla el pico, sin más. 25 de daño, vale, más daño, perfecto. Bueno, doble kill de Kha'Zix, perfecto. Eso va a ser una putada porque que Kha'Zix en early, 4-0 va Kha'Zix, tío. Vale, quizás Kha'Zix sí que sea un problema en esta partida. Bueno, va ahí Miss Fortune soltando corazoncitos del culo, como siempre. Nice. Me encanta el W. Me hace más de gracia, a mí los corazones que le salen del culo. Vale, Kha'Zix se detiene pelea a mid. En este momento, Miss Fortune o puede ir a llorar a 3 o puedes ir farmeando. Yo en este caso me quedaría farmeando. Pues si no, va a perder bastante oleada. Además, tampoco, a ver si la pelea o huirá ha sido muy importante joder en top. Madre el Kha'Zix, tío, un asist ahora. Joder. Va a estar complicado, un Kha'Zix fedeado, cuidado. Quizás perderá la partida, ni puta idea. Pero no, confiemos en esta Miss Fortune Challenger y este 3, que parece que es bastante bueno. Lo siento mucho, chicos, tengo la garganta un poco jodilla. Voy a ponerme un vasito de agua. ¿Qué tanto hablar, coño? Se me queda, se me trapa la voz. Tenéis que mirar siempre el minimapa, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Lilia se está haciendo el Drake. ¿Por qué? Porque en bot tienen mucha presión, por lo que Lilia tiene el Free Drake, tiene el Drake así de gratis, porque va muy bien en bot. Miss Fortune y 3 han puxado la línea más que nada por eso, ¿vale? Muchas veces es mejor puxar la línea para asegurar así el dragón, que se puede hacer tu jungla. Bueno, no han podido romper el ward, pero bueno, está bien. Madre. A ver si con el agua, coño, es que tenía la garganta muy aspera a ti. Vale, va a 1-0-2. Miss Fortune va bastante bien, sinceramente. 61 de farm a 56. Siempre comparad el farmeo de tu ADC con el enemigo. Mirad qué tal el farmeo. Vale, van a intentar, lo bueno de 3 es que para hacer run, o sea, separar de otras líneas y ayudar es bastante, bastante bueno. Han intentado, ¿por qué? Porque en estos momentos, ¿vale? no estás farmeando porque están los minions bajo torre del enemigo, no vas a perder ningún minion, no vas a hacer nada, pues entonces puedes intentar hacer algún run, puedes intentar ir a otra línea a ayudar, a lo mejor, oye, si sale una kill un asist de puta madre, joder, el Aatrox, tío, joder. Entre Aatrox y Kha'Zix va a ser un problema la partida. Vale, la hitter. Tío, 0-3 Johnny, tío, madre. Se nota que es el hermano de Yasuo, jaja, ahora saca maestría 7, cabrón. Es mítico los Yasos, tíos. No sé si Johnny al ser el hermano es igual, pero, uuuh, ha fallado ahí doble minion, eh. Vale, vale, 3 está muerto. Adiós 3. Uh, muy buena ulti de, de, de Miss Fortune. Es una pena, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Eh, no está, amigo. Lo que acaba de pasar, tíos. Puto rebote de la Q, lo que acaba de pasar. Vale, les comento, para empezar, vamos a ver la pelea entera. Lo han hecho muy bien, porque 3, digamos que, bueno, ha baiteado, han ido a por 3, ha sido la kill asegurada, Miss Fortune se ha alejado, pero Miss Fortune tiene la R. Es un cono de la hostia, hace daño en área. ¿Qué pasa? Que 3 tiene muchísimo CC, entonces puede, ¿qué pasa? Que se han alineado tanto Kha'Zix como Alistar. Entonces, una buena R de Miss Fortune y, como veis aquí, empieza a hacer daño a todos. Vale, y entonces Jin, 3, api a Jin, perfecto. 3, antes de morir, han lanzado extenuación. La verdad es que ha estado bien, porque se ha esperado lo justo y necesario, porque la extenuación ya no es solo por el ralentizado que mete, sino también porque baja el daño. Y nada, se la tiró justo al final antes de morir y bueno, ¿qué hace? Miss Fortune, una partida de visión, rápidamente en esos momentos tienes que estar atento para poner el ward para volver a conseguir la visión dentro de las hierbas. Le ha sido la anda Kha'Zix y ¿qué pasa? Que justo han lanzado la Q para lagitear a Kha'Zix y Kha'Zix se ha saltado. Al saltar, se ha pegado a Jin, que estaba casi muerto. Entonces, la Q ha rebotado en Jin y la ha matado. ¡Pum! Me ha pasado más de una vez con... ¡Uh! ¡Qué buena! Vale, ha hecho flash y básico, ya está. Muy buena esa. ¡Uh! Muy buena. Pues ha salido muy, 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 muy worth esto, porque encima Kha'Zix está muy fedeado y le ha dado bastante oro. Así que perfecto. Y encima el red, de puta madre. Ha sido muy divertido. ¡Hostia! Le va a raise. ¡Puf! Ahora sí que moré. Miss Fortune está muerto. No tiene mana. Vale más. Está muertísima. Hasta luego Miss Fortune. ¡Oh! ¡Coño! ¡Ah! Que está Silas. ¡Hijo de puta! El Silas está todo. El cabrón está súper atento, tío. A ver, vamos a echar hacia atrás un momento. Vale, Silas ha seguido. Vale, perfecto. Ha estado rápido Silas, ha estado muy rápido. Un puto crack el Silas. Un puto crack. Vale, Miss Fortune yo creo que va a morir. Un básico más igual. ¡Neeee! Como ojo de eso, eh. Todos nos hemos visto en esa situación en la que estás ahí. ¡No! A un básico ahí tú correteando como un cabrón. Bastante worth it, porque doble kill de Silas, Asist de Miss Fortune, perfecto. La non-kiver, vale, el carcaje de flechas este. Vida, Attack Speed, vale, y encima, digamos que los básicos son daño adicional. Vale, buen teleport de Thresh, de Thresh, que diga, de Aatrox, porque se ha quedado una kill, pero bueno, no está nada mal porque Aatrox se ha roto, está, va muy bien en top, ha casi roto la torre, Silas estaba fedadillo, así que bueno, lo ha cortado un poco las alas a gasitas. Silas ha dado bonito, así que ha estado bien matarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, por suerte, Rise tenía teleport, lo han lanzado en top, así que Aatrox puede, no tiene que defender top. Eso es tener coordinación con el equipo, saber cuándo tirar el teleport y cuándo no. Bueno, podría haberla cagado perfectamente, pero lo ha servido bastante, bastante bien al enemigo. Y ahora he dicho, se maximiza la Q, ¿vale? Ves tú, bajas la vida a varios minions, sobre todo por el tema pasiva, así la aprovechas, y luego una buena Q y farmeas a dos minions de una. Y a romper torretas junto con la W. Yo aquí me habría activado la W, pero porque te da velocidad de ataque. La activa. Pero bueno, si no la ha hecho es más que nada, pues por si la aparece en ahora. Tampoco lo necesita. Yo sí lo he utilizado porque a lo mejor le rompía la torre, yo creo que podría haber rotada la torre a lo mejor. Bueno, lo he dicho. A seguir farmeando. Va bastante bien Miss Fortune. 3-1-4 assist. Ah, y tiene las grebas de Berserk, que se me ha olvidado, ¿vale? En velocidad de ataque y más movimiento. De corazóncito, que les ando en el orto. Míralo, míralo. Ese Atrox, está muy fedado, lo que han hecho ha sido swap. El swap es cuando cambian de líneas. Atrox ha cambiado la línea con los de bot. Los de bot van bastante mal, así que los de bot irán a top, imagino, o a Mip. Mira, Jhin, está Mip contra Asilas. Atrox, que va muy bien. Pues, pero yo creo que pueden llegar a matar a... No sé si van a ir a por Jhin o a por Atrox, a por Atrox, ¿verdad? Atrox ha pusado mucho la línea y eso es bastante... Ha sido un poco... Uy, al alistar. Qué hijo de puta, no me lo esperaba, la verdad, qué cabrón. Vale, sí, fail, fail, fail. Bueno, ya está Asilas ahí para reventar. Para aguantar como un cabrón. Vale, fail por parte de Miss Fortune, no tenía que haberse metido. Y además, haberse metido de primeras. Yo creo que es porque no se esperaba alistar ahí. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. Es muy buena por parte de alistar. Ahora heraldo y placas de gratis. Esta partida está muy jodida. Se ha pillado, vale, la capa esta de crítico. Va a tener más porcentaje de crítico. A Miss Fortune le viene de puta madre. Vale, linternita. Pero a píllala. No la habrá visto. Estaría mirando a otro sitio. La Miss Fortune. Vale, pues nada, ahora farmearse eso. El Drake es suyo. 100% es del equipo enemigo. No pueden hacer nada. Encima, mira el heraldo en bot. Está puseando que flipas. Esta partida está muy complicada. Está muy complicada. Me dan ganas de ir al final de la partida para saber si he ganado o pierden. Joder. En serio, tío. Uf, última raíz. Aparece en 0, vale, bueno, esa 3. Joder, el 3. Vale, no está mal la última Miss Fortune. Buah, puto 3. Lo está haciendo de puta madre, tío. Quita mucho Miss Fortune, eh. Pero es que el atro se cura también bastante. Es que la puta da un buen atro. Uh, lol, lol, vale, nice. A Miss Fortune te tienes que centrar más en el tema básicos y buenas Qs, justo al final, o puede ser. 600 de oro se llama Miss Fortune, GG. 5-2, Miss Fortune 7k de oro, madre, tú. Lol. Ahí se ha metido bastante mal Kha'Zix, el Latin Fight. Si queréis rebobinar para verlo, se ha metido bastante mal porque Silas le ha reventado el orto, le ha metido todo y después de hacerle el combo le ha metido escarcha, lo del ítem este de escarcha, este que veis aquí, el primero que tiene, el mítico. Ir hilado en el centro, entonces le ha hecho bastante, bastante daño. Me la ha stoneado, qué coño. Tiene muchos CC, Silas es un personaje con muchos CC, tiene ahí una guía en mi canal, por si os interesa. Y una de Miss Fortune también, una guía muy completa, en la que explico habilidades, runas, combos con Miss Fortune, cosas que más de uno seguro que él no sabía, fuera de coñas. Cancelaciones de animación y etcétera. Los objetos, tipos de objetos, depende de la situación, por si os interesa, vale. No sé por qué no lo he dicho al principio del vídeo, pero bueno, tienes una guía en Miss Fortune, es de la guía que más ha triunfado en esta season en mi canal. Vale, Gate Force, vale, además de todo esto que tenga crítico, ataque, daño, es, tú activas el ítem y bueno, te desplazas hacia adelante, lanzas unos misiles, das a los enemigos, está bastante bien, digamos que es un mítico para jugar muy agresivo, hasta Miss Fortune va a jugar muy, muy, muy agresivo. Y pues nada, a ver a Miss Fortune como le salen corazoncitos del culo. En estas partidas, evidentemente, en estos momentos, siempre tiene que haber uno en cada línea para pulsar la línea, o para defender. John está en top, aunque está en problemas. Bot está solo, pero bueno, no sé si irá a Lilia, o no sé. El red, intentad dejárselo siempre a la EF, a no ser que vaya muy mal, si va muy mal, yo me lo suelo quedar, si soy el jungler, le voy a chuparla, ahora me lo quedo yo. Pero si mi EF va bien, es mejor dejárselo a la EF, que es el tirador y es al que más le renta. Vale. Aquí va a haber pelea. Es que el puto Silas, tío, que has crecido. Tanto desliz, tanto movilidad, tienes una guía de Silas también, me quedan. Jode muchísimo. Uf, Miss Fortune se ha posicionado un poco mal, no os voy a mentir, pero bueno, al final la se lo vio la jugada, pero se ha posicionado un poquito mal. Miss Fortune. Piensa que es un AEC, tampoco es que tenga mucha movilidad, tiene el AW, corre un poco más y tal, y tiene lo del desliz ese, del item mítico, pero... Pues nada, ahora voy a intentar romper torre, o a divear. Vale. Evidentemente, cuando vayáis a divear, si vas con Miss Fortune y eres el AEC, no des el primer básico, porque si no, te comes tú el boost. O sea, la torre te da de hostias. Tanqueas toda la torre. Aquí la tanquea Silas, ¿por qué? Porque tenía la última, la ulti de Alistar, le robó la ulti de Alistar, y ya sabéis que con ella aguanta mucho más. Ha sido worth el diveo este una, porque Atrox tenía muchísimo oro, así que bueno, dentro que cabe. Además, Miss Fortune ahora ha pusido la línea, va a meter presión en el top, ha metido ya presión en el top, y ahora pues a robarle la jungla al enemigo. Como siempre os digo, estas mierdas son bastante worth it, por el hecho de que cuando tú en estos momentos le robas jungla al enemigo, esa jungla no se la va a quedar el enemigo, así que es bastante worth it. Porque ahora mismo, si Kha'Zix quiere farmear en su jungla, si va a topside, no va a poder farmear, porque no hay ni blue, ni polla, ni sapo, ni lobo. Así que está jodido en ese... Por eso. Sapiable coleccionista, vale, ataque crítico, letalidad, y bueno, cuando a un enemigo le haces al 5% de su vida, lo matas directamente y te da un poco de oro. Esto está muy bien para aquellos... A Miss Fortune le va muy bien, porque en una teamfight tú tiras una ulti, y al enemigo muchas veces pasa que se escapan a vida, si se escapa a 5 vida, bueno, a 5, se escapa a 10 de vida, a 20 de vida y tal. Entonces, si eso equivale al porcentaje de 5 de vida de su vida máxima, pues lo matas de una y ganas un poco más de oro. Le va muy bien a Miss Fortune por el tema de la R. Tiene tanto daño a Miss Fortune con la R. Una buena R y Miss Fortune no es teamfighter, es GG. Por eso muchas veces a la gente lo bajo en ADC, o sea, le suelo aconsejar mucho a Miss Fortune, hace bastante. El Heraldo está up, el Drake 2 minutos, 2 segundos, le falta a Miss. Vale, aquí Miss Fortune, error que ha cometido, quedarse sobre la línea y 3, tienes que pegarte a 3, bueno, 3 se tiene que pegar a la EF. Pero bueno, vale, parece que no ha sido del todo mal, pero aún así, uff, ha estado muy cerca de poder palmarla, no es por nada. Pero Miss Fortune la ha tirado muy bien el item, la mierda esta, ¿cómo se llama? El Gale Force, este, el Gale Force, creo que era. Uh, Q de 3, ojo, este 3 es un crack, eh. Vale, una ulti de Miss Fortune, alistar es que con la ulti aguanta mucho. Yo no habría tirado la ulti Miss Fortune ahí, yo me la habría guardado un poquito más, yo creo. Solo para dar a uno, mire. Ah, lo hace más que nada para asegurarse una kill, pero siendo una alistar, no. El heraldo está, lo único que, claro, ahora hacerselo, mira, uno se ha subido, lo único que ahora hacerse el balón es un poco, bastante arriesgado, más bien. Pues nada, lo que siempre os digo, ¿vale? Siempre que vayáis, da igual casi la línea quitando support. Y trata siempre de farmear, ¿vale? Si no sabéis qué hacer, farmear. Si ahí no sé que gankear, no sé quién gankear, farmear. Te pones a farmear. Vale, se va a base. Vale, la Whisper, no es Whisper, vale. Penetración de armadura, está bien. Aparte por el Atrox. Yo, sinceramente, siendo Miss Fortune, me habría pillado algo de corta curaciones y no es coña. Más que nada, ¿por qué? Porque con la W Kha'Zix se cura, pero sobre todo por Atrox, tío, se cura muchísimo. Luego la pasiva lista también cura. Pero yo la habría pillado más que nada por Atrox. Es el que mejor va del equipo enemigo. Mira, el ítem este que tiene Atrox, la espallita esta, no recuerdo al Verdugo, creo que sea, no me recordará el nombre. Es para reducir curaciones, ¿vale? Y esta le vendría muy bien a Miss Fortune para reducir las curaciones del enemigo. Yo me la habría pillado, pero... Más porque es que Atrox se cura un huevo. Si tú le rebajas, si tú le... le pillas corta curaciones, le jueces bastísimas. Es que en el equipo de Miss Fortune nadie tiene corta curaciones, tío. No, nadie tiene ni orden de darle el olvido ni... ni nada. Que bueno, Miss Fortune va 7-2-6, va bastante bien, así que bueno. ¿Ves? Pero por eso mismo, es que las hostias que le de Atrox van a dolerle menos. Vale, buena esa. Mal posicionamiento a Raiz, sinceramente, ahí la cago a Raiz. Bastante. Y Alistar ahora muere, vale, también la cago a Alistar. Si se salva... Vale, sí, sí, bien, bien. Sal, sal. What? Hijo de puta el Kha'Zix, tío. Que puto, eh. Uh, muy buen flash de Miss Fortune. Ahí, lo que le ha matado a Lili, así al Kha'Zix, que ha aparecido de la puta nada, la ha matado, la ha metido un hoste flipante, mirad, desde las putas líneas, desde las putas flores plato, muy W. Ha aparecido ahí y bueno, Miss Fortune, ese flash épico, justo antes de la Q de Atrox, flash, y así ir dando de básicos y nice. Good job. Ahí le ha ayudado mucho al coleccionista, vale, le ha matado justo. Le ha caído poca vida y pling. Vale, cosas que se pueden hacer en este momento, mirando el equipo enemigo solo están vivos Jhin, si solo está vivo Jhin, pues sí, a pusar línea, yo me iría a mid y a pusar línea y de ser Jhonny, pues yo pusaría Taevot. O el propio mid, pero vamos, yo creo que lo rompen, entre 3 y Miss Fortune lo rompían. Yo de ser Jhonny, a lo mejor antes de baquear habría pusado un poco la línea, no sé. Imagina que si no ha pusado es más que nada para darle, dejarle el farm a este, a Silas, que acaba de salir de base. Pues nada, la verdad es que lo está haciendo bastante bien, esta Miss Fortune 928 está bastante bien. Pero desde luego Silas, es que, veis lo roto que está, Vale, el Lord Dominix, vale, está hecho pues eso, para hacer más daño a aquellos enemigos que te saquen más vida. Este item no está del todo mal, vale, por eso mismo se pilló el otro antes, más que nada para la penetración de armadura era para completarse este item, el Lord Dominique, que es, si el enemigo te saca mucha vida máxima, pues entonces le haces bastante más daño, cosa que se agradece mucho porque Atrox le saca más vida, a Listar le saca muchísima más vida, así que bueno, no está del todo mal, pero aún así lo del cortacuraciones, yo me lo habría pillado quizá un poco antes, pero bueno, aún no se lo pilló, no sé si se lo pillará, la verdad, espero que sí, o si no, yo que sé, luego ya el late game, pues la sanguinaria, es un item que le va muy bien, o incluso el ángel de guardián en esta partida, porque le hacen mucho focus, bueno, en estos momentos pues a pulsar líneas con cuidado, porque como le aparezca de repente, Kha'Zix con un salto, Miss Fortune se va a la mierda, vale, van todos a por Atrox, por lo que veo, no sé, yo no lo he visto muy fuerte, eso han perdido un poco de tiempo, vale, voz ya está un poco presionada, pero top, bueno, top está ahí, se mantiene, vale, Rise está en voz, vale, es momento perfecto para intentar pelear por aquí, que es lo que van a intentar, ¿por qué? porque Rise está en voz, vale, Rise tiene TP, pero bueno, entre que no hacer TP y tal, a lo mejor no le sale worth, así que ahora mismo, iniciar una pelea, no es del todo mal, no está, no es tampoco tan mala idea, vale, un poco cagada la ulti de Miss Fortune, ha sido más que nada, pues para darle a alistar, pero siendo alistar una ulti de alistar, no lo vas a matar, no me están molando mucho las ultis, que está tirando esta Miss Fortune, no es por joder, pero bueno, tampoco es que tenga muchas oportunidades, de tirar buenas ultis, contra un equipo, o contra una Atrox, un Khafix, que son un fucking asesino, varón no creo que se hagan ir, intentar en baitear, hacer creer que se quieren hacer el varón, y que 3 pille a alguien, vale, buenísimo, uff, que pena, que pena, esa que voy a hacer en la llaga, tirarle hacia las hierbas, y pille a Khafix, vale, aquí, Focus, evidentemente, bueno, al que pille, pero, en este caso, Atrox, se matan a Atrox, es DJ, pues es el que más jode, vale, GG, 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 uy Khafix, está por ahí por detrás, cuidadito, con Miss Fortune, lo que tienes que hacer es eso, vale, intentar manteneros a raya, vale, ahí la cago a Khafix, uh, puto Jhin, buena kill, madre mía, madre mía, ahí esa Miss Fortune, ahí comiéndose todas las hostias, diques y campeona, si las ha estado rápido, a ver que pasa aquí, alguna kills, vale, doble kill, GG, muy buena, si las, lo está haciendo muy bien, ha tirado en el momento justo el ítem, pensad que Miss Fortune también tiene el relojito, que no lo dije antes que lo compro, el relojito al lado de las botas tiene el cronómetro, pues nada, ahora activa el W para romper más rápido la torre, velocidad de ataque, en estos momentos vale, es muy bueno guardar aquí, vale, antes de vaquear o irte, guarde aquí, de ser el support yo habría guardado aquí, será porque no tiene cargas, no sé, ese guarda la vida, otra cosa a decir, cuando eres ADC, intenta comprarte cuando acabe tu fase de líneas, bueno, más bien cuando ya eres nivel 9, se suele pillar el, el guarda ese que dice el azul, vale, que es lente de visión lejana, que se llama, o visión lejana modificada, si no me equivoco, ese guarda ayuda bastante a un ADC, para que no se tenga que meter en las hierbas a guardar, sino que guardes de a tomar por culo, la partida está bastante jodida, no os voy a mentir, está ahí, es una partida, así que es verdad que tienen, llevan 3 drakes, guardián vale, ágil o guardián, perfecto, lo hace muy bien, porque yo también me habría pillado, ángel o guardián, aún así la corta, el corta curaciones, ahí sigue, pero bueno, está bien el ángel o guardián, pero si te anotan revives, digamos que un equipo, como contra un asesino, un atrox, que te pillan 0, como el cabrón, con tanto de slith, y tanto cc, está bien, si el cerebro lo hace ahí bien, y tal, y defiende bien a Miss Fortune, digamos que Miss Fortune, ahora puedo jugar un poquito más agresivo, guau, la Miss Fortune, joder, ha jugado un poco agresivo, ahí de cojones, joder, vale, ha lanzado el cronómetro, Miss Fortune, ese cronómetro, yo no lo habría lanzado, sinceramente, ha sido un poco mal gasto, pero bueno, la team fight ha salido bien, te apuedes mucho más que decir aquí, el ítem mítico, lo usó Miss Fortune antes aquí, cuando estaba aquí, más o menos, para intentar deletear a alguien, usó eso Q, y luego, ulti, no sé si le sirvió de mucho, no sé si quitó mucha vida, porque la puta de estos vídeos, es que no puedes mover la cámara, entonces, pero bueno, vale, Drake para ellos, ya tienen, le quitaré la linterna, tío, puta Lilia, Bambi de los cojones, pero bueno, mi Fortnite corre mucho, le salen corazones del culo, así que, un balón de gratis, uff, worth it, worth it, buah, tienen el alma del Drake, encima el balón, como se queden, el Drake abisal, ya te cagas, en plan, el Drake definitivo este, lleva muchísimo oro, Miss Fortune, si os dais cuenta, 221 de farm base, lo más importante, además de matar y tal, pero lo más importante, es farmear, si llevas bien, bastante bien el farm, mira lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? aguantas un huevo, tienes mucho oro, más que nada, porque, claro, te pillas más items, vale, se ha pillado el espadote, yo creo que después de esto, se va a pillar o bien el fil infinito, porque le da mucho daño, muchísimo crítico, y muchísimo, muchísimo daño, desde luego, o la, nunca coge la linterna, tío, o la sanguinaria, para curarse un huevo, y conseguir un escudito de más, yo que me pillaría, viendo el equipo enemigo, bueno, va con ángel, yo creo que el fil infinito, para hacer más daño, más que nada, pero vamos, se podría pillar perfectamente la sanguinaria, a mi fortune le va muy bien, pero contra el equipo enemigo que tienen, yo es que cuando veo un asesino como cacix, y un atrox, que tiene tanta movilidad, cuidadito, aquí no tienen mucha visión, tienen que tener un poquito de cuidado, a la hora de meterse, como os dije, vale, siempre que podáis, si robáis la jungla enemiga, perfecto, son cosas que robáis al enemigo, uuuh, ese 3, hijo de puta, ala, la tomaron por culo encima, doble, doble buffo, a chuparla, lo último misfortune es lo que tiene, y kills, cagada de cacix, ¿por qué? porque son ahora 5 contra 4, y tienen el varón, pueden pulsar las líneas, muy rápido, muy a full, ese es el problema, encima espérate, que en bot creo que va a haber más, más acción, más pelea, más kills, más muertes, efectivamente, a jugar agresivo, ahí, ya está, a la mierda, lo ha hecho muy mal el equipo azul ahora mismo, y mira que lo estaba haciendo muy bien, pero la cagada de cacix ha sido monumental, y luego en bot, pues les han hecho un sandwichito, y encima tienen varón, a lo mejor se ha acabado la partida aquí, sí, porque cacix resucita ahora, pero solo está cacix, pues sí, creo que es GG, si no me equivoco, sí, es GG, pues nada chicos, espero que se haya rentado la partida, muerete cacix, no, no se muere, hijo de puta, cómo escapa, no, vale, evidentemente, fail cuál es, seguir a cacix, es tontería, vale, es perdida de tiempo, ah, lo ha matado al final, hija de puta, mira al ángel, resucita, mira para que lo veáis, mola el efecto que dice al ángel, salen dos alas así, al resucitar, termina ya la partida, por favor, esto es reírte del enemigo, qué malos son, qué mala gente, bueno chicos, espero que se haya rentado esta partida, vale, si queréis que siga trayendo más guías de estos, guías análisis, por mí, todo un placer, mi fortune ahora mismo es un personaje, bueno, es de los ACs más jugados, y qué más me pedís, así que incluso si queréis que vuelva a traer otra vez a Miss Fortune, o algo, pues me lo dejéis en los comentarios, deciros que hago quads privado, como os dije al principio, en la descripción tenéis toda la información, tenéis mi grupo de whatsapp y mi discord, hablarme por ahí, si es que os interesa el quads privado, y qué más deciros, pues nada más, pues siento que la partida haya durado no tanto, no mucho, pero bueno, espero que lo hayáis gozado, ha sido todo un placer, se agradece de corazón el tema de los likes y los comentarios, y pues poco más, compartid el vídeo, y en la descripción tenéis mi canal de tweets, mis redes sociales, tenéis también cómo funciona el sorteo de RPs, y todas esas vainas, así que nada chicos, un placer, y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!